El poder en tus manos. Elecciones generales dos mil veintiuno. Son las nueve y cincuenta y uno de la mañana, vamos a conversar ahora con Débora Inga Zapata, comunicadora social con magíster en economía política internacional de la Universidad Newcastle del Reino Unido, y ella es candidata al Congreso por Renovación Popular. Va en la lista de Lima con el número diez. ¿Cómo está, señora Inga? Tengo usted muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias a Radio Plamas del Perú por la oportunidad que tengo para comentar mis proyectos y mis ideas. Sí, hay un tema que es importante. Usted propone una ley contra la mentira en el Estado que sancione con inhabilitación de por vida a los infractores. ¿Podría ampliarnos, por favor, esta propuesta? Así es. Vemos que lamentablemente, dadas las circunstancias, estamos atravesando por una crisis de principios, de valores, donde nuestras principales autoridades nos mienten de manera reiterada y no hay ninguna responsabilidad. Incluso vemos algunos haciendo campaña, otros que justifican diciendo que ha sido un error político, pero que la mentira no es ningún delito en el país. Y así es. Se ha instalado una cultura de impunidad en el Perú que debemos de combatir. Para ello, cualquier persona que ejerza la función pública en el Perú que le mienta al Estado va a recibir una sanción drástica y efectiva. Quiere decir pena de cárcel. Del mismo modo, se les inhabilitará de manera perpetua para que nunca más puedan regresar a trabajar en el Estado y no se reciclen. Y finalmente, crearemos un registro público para consignar los nombres de estas personas que le han mentido al Estado y sea una forma de alerta a la ciudadanía, para que se mueran de la vergüenza y haya alguna sanción también moral por esta actitud. Esta ley contra la mentira en el Estado ya sucede en los países más avanzados. En los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Singapur, que son muy drásticos, no se permite que un funcionario público le mienta al Estado. ¿Pero cuál es la diferencia o el aporte con la legislación actual en este punto? Esa, esa, que hoy en día tú puedes mentir, puedes decir no me vacuné, no me vacuné, no me vacuné, hasta que te descubren que te vacunaste y sigues en tu casa. Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la mentira en el Perú no es un delito. En los países más avanzados sí es un delito por el costo económico y el tiempo que significa de pérdida para el Estado en realizar las investigaciones para determinar si este funcionario mintió o se aprovechó. ¿Se modificaría el código penal? ¿Dónde entraría esta iniciativa? ¿Cuáles serían los alcances? Así es. Deberían que realizarse modificaciones al código, por supuesto, y el objetivo o el espíritu de la ley será ese, que se sancione de manera efectiva la mentira en el Perú en términos del desempeño de nuestros funcionarios públicos, que son los que además toman la decisión de lo que sucede en nuestro país. Y pongamos ejemplo, actualmente, lo que sucedió con el caso de la ley. Yo me pregunto, ¿hay algún responsable en este momento...? Pero hay investigación allá de por medio, o sea... Así es, así es. Y la legislación está, por eso le preguntaba la novedad respecto a esto. La novedad es esa, que la mentira va a ser un delito en el Perú, como lo es en otros países avanzados, porque no podemos permitir que nos sigan mintiendo, que se sigan generando costos de investigación para el Estado. Porque tenemos efectivamente los casos de dos ministras que dijeron varias veces que no se habían vacunado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esas declaraciones hasta el día de hoy? Todos estamos naturalmente chocados y espantados por esos casos que usted cita y otros. Pero hablemos sobre su partido mejor, sobre las cosas que le concernen más cerca. De alguna experiencia tiene usted en mentirosos, puesto que ya fue candidata hace unos años en una lista que fue prohibida por Alex Curi, ¿no? Que se terminó preso. Pero independientemente de eso, que ya tiene varios años, hay algunas personas en las listas de su partido que han hecho declaraciones sobre el lugar de residencia, etcétera, que no parecen verdaderamente estar inspiradas por una voluntad de gran franqueza, ¿no? Por otra parte, tenemos dudas sobre la situación de la candidata a la vicepresidencia. Porque dijo el señor López Alega que estaba retirada, pero ella dijo que no. ¿Puede aclararnos, por favor, en qué ha quedado eso? Sí, específicamente quiere saber sobre las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia. General, ¿cómo vive usted todo este clima en donde hay algunas incertidumbres respecto de los candidatos de su partido? Bueno, primero quiero agradecerle a los medios de comunicación que están realizando las investigaciones pertinentes sobre las listas parlamentarias y sobre el desempeño de los candidatos de Renovación Popular. Quien habla, además de ser la candidata número 10 de Renovación Popular, además es la secretaria nacional de la mujer del partido. Y puedo contarles a ustedes que debido a las investigaciones que nos han servido de mucho, hemos ya iniciado procesos de investigación al interno del partido, donde evaluaremos quiénes han sido las personas responsables que han realizado los primeros tamices y revisión de los expedientes de los postulantes al Congreso. Porque bueno, hay varios filtros que debieron ocurrir antes, ¿no? Porque evidentemente parece ser, por lo menos se han conocido de ocho representantes que van postulando al Congreso, que ni siquiera saben cuál es la función del Congreso y a dónde van. Además, Mónica, hay una candidata que está con orden de captura, que está en estos momentos en el Brasil, si no me equivoco. Así es. Justamente por eso es que nosotros ya hemos realizado y hemos iniciado nuestra investigación en el partido para determinar las responsabilidades y déjenme decirle a todos los que en este momento nos están escuchando que es el deseo de Renovación Popular, de sancionar drásticamente a los miembros del partido que no hayan cumplido con su labor de haber hecho las indagaciones necesarias respecto de todos aquellos postulantes a ser parte de las listas congresales. Nuestro candidato presidencial, Rafael López Aliada, ya lo ha comentado, él ha hecho una serie de entrevistas a más de 500 personas a través del Zoom con quienes ha conversado de manera detallada sobre sus aspiraciones. Pero no las puede sacar, o sea, las pueden sancionar en el interior, pero si la gente decide que van a ser representantes, lo van a hacer. En efecto, en efecto, pero necesitamos aparecer los partidos políticos y Renovación Popular justamente en estas investigaciones para que cada uno de los miembros de nuestro partido asuma su responsabilidad sobre las evaluaciones que se han realizado. ¿Pero por qué recién aparecen en este momento? ¿Por qué no lo hicieron antes? Así es, se han realizado todas estas evaluaciones, hay diferentes etapas, hay diferentes tamices también, y es por eso que serán las personas responsables quienes asuman las sanciones que dentro del partido se les va a aplicar, ¿no? Muy bien, bueno, sería bueno que ustedes mismos nombren y que, digamos, desalienten a la gente a votar por estas personas que ustedes consideran dentro de su propio partido que no están preparadas y no pasaron por los filtros correspondientes de su propio partido. Eso sería interesante para que eventualmente la gente no se despiste, o sea, no solamente esperar que la prensa haga su trabajo, sino también el partido al que usted pertenece. Y eso sería un aporte interesante. Así es, coincido totalmente contigo. Yo pienso que esta es una nueva forma de hacer política, es hacer una investigación, encontrar a los responsables, sancionarlos y de modo ejemplar, además, dar a conocer esta información. Estamos culminando este proceso y una vez que tengamos los resultados, por supuesto, los haremos públicos. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros a la señora Débora Inga Zapata, candidata al Congreso por Renovación Popular. Y le damos la cordialísima bienvenida hoy viernes a Mauricio Fernandine, que ya está listísimo. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo están, Carlos y Fernando? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Buenos días, Mauricio. Escuchando estas reflexiones de la señora Inga, a dos semanas de las elecciones, a solo dos semanas, dentro de quince días, todos los peruanos, ojalá así sea, asistiremos a elegir a nuestras autoridades. Y ojalá que elijamos bien. Sí, ojalá, estamos a tiempo de seguir repasando hojas de vida, reflexionando y emitir un voto responsable, ¿no? En ese sentido, hablando de responsabilidades, nos hemos propuesto que la mayoría de seguidores de RPP tomen conciencia lo de las variantes. Y la variante brasilera, puntualmente, ya está en el país. Si teníamos que ser muy cautos solamente cuando empezó el coronavirus, sus estragos, ahora tomar conciencia que la variante brasilera, en realidad, ya está instalada en el país, ¿no? Y seguimos comportándonos como si no hubiese coronavirus en muchos casos. Y eso, quisiéramos, no sé cómo hacerlo, Mónica, revertirlo. Bueno, vamos a tratar de, no solamente escuchar, reflexionar, hay que ver si podemos revertir lo que tú señalas. Mauricio, te dejamos la mesa, tendida, servida, hoy viernes, y nos despedimos. Fernando, Carlos, gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes, Mónica, hasta el lunes.